Hemos llegado hasta el terminal terrestre del 28 de julio, porque hoy, el tercer día de las movilizaciones sociales, en varios puntos del país se ha suspendido la venta de pasajes al norte y al centro del país. Es decir, destinos como Chiclayo, Huancayo, Muquegua, Hilo, Juliaca, Desaguadero, Puno, Chala y Trujillo, no se están vendiendo pasajes por medidas de seguridad ante los bloqueos que están habiendo en estos puntos del país. En algunas agencias, Manuel Solos, están vendiendo pasajes hasta Pisco, Chincha y Cañete. Los precios van Cañete 20 soles, Chincha 25 y Pisco 30 soles. No ha habido un incremento, pero las agencias están con muy baja afluencia, casi vacío en la situación que hemos venido registrando a esta hora de la mañana. Ahora, esto preocupa a los conductores, a las agencias. Nosotros conversamos con los administradores y también con los conductores quienes nos han indicado esta situación de que en el norte y centro no hay venta de pasajes solo con destinos hasta Pisco. Vamos a escuchar lo que indicaron algunos conductores. Los pasajes, solamente creo que están saliendo hasta Cañete o más, un lugar más corto. Pero este, sí, como te digo, no, 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 todo, como lo ves todo acá, todo vacío, no hay nada de ahí. Los pasajes se mantienen a algún precio y bueno, no, no. Exitosa. No están vendiendo, creo, no están vendiendo, no venden nada, todo está vacío. No, no salen los vehículos. Entonces, reiterar a la gente, entonces a la población para que puedan también tomar sus precauciones, ¿no? Claro, si tienen que salir lejos no se puede, pero se van a quedar parados. Acá es la seguridad. Y destinos hasta al sur, ¿hasta qué punto están llegando? Creo que están vendiendo solamente hasta Cañete, ¿no? Cañete o más bien. Chincha, hasta Chincha. Y del norte, ¿qué punto no están saliendo? Creo que del norte están más tranquilos, ¿no? No están más tranquilos, están llegando, pero bueno, igual la gente no... Toma su precaución y no quieren salir, ¿no? No quieren viajar. Sí están llegando los buses, pero no están saliendo. No, no están saliendo. Bien, Manuel, ahora también consultamos si tendrían una hora en la que ya se podrían restablecer estas actividades. Sin embargo, nos indicaron que ellos tampoco manejan esta información. Ahora, lo que sí es cierto es que hay algunas agencias que nos han reiterado que se están reprogramando los viajes ante esta falta de ventas. Ahora, en cuanto al transporte informal, hemos podido registrar que continúan en los exteriores de las agencias. Ellos venden con normalidad, se están llevando pasajeros hasta vecinos como Pisco. Y también la situación que viene preocupando es que estas agencias no saben cuándo se van a restablecer la venta de estos pasajes. Dónde está la información que tenemos a esta hora de la mañana. Correcto. Gracias, Jacqueline. Gracias por la información desde La Victoria. Nos vamos ahora hasta San Martín de Porzo. Vamos a ver qué pasa con el precio de frutas y verduras que también se mantienen estables hasta ahora en el mercado. ¿Qué tal? Karen Santillán. Estamos en vivo. Adelante, Karen.